Es para mí un honor concurrir a esta ceremonia de ascenso de los señores coroneles del ejército y de la infantería de marina. Felicito a cada uno de los señores oficiales que alcanzan este nuevo escalón en su carrera militar y a sus familias, que han hecho grandes sacrificios para llegar hasta aquí. Pocos como ustedes se atreven a elegir como destino el darlo todo por los demás, el darlo todo por los colombianos. Que su valor y vocación sea exaltada por la patria. Miro sus rostros, señores coroneles, y puedo ver en ellos las huellas del esfuerzo que han dejado en tantas batallas. Nuestras fuerzas militares se sienten orgullosos de ustedes. Esta es una extraordinaria oportunidad para enviar desde aquí una voz de apoyo incondicional, de fuerza, a cada uno de los soldados de Colombia que honran el uniforme, donde quiera que se encuentren, prestándoles sus servicios a la patria. Nuestros soldados son el cimiento de nuestra democracia, el sostén de la república y el bastión de los colombianos. Decía el gran estratega que, abro comillas, la victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar su precio. Los soldados de Colombia sí que han tenido que pagar un precio alto para proteger a nuestra patria y darle seguridad a los colombianos. Señores oficiales, queridos soldados de Colombia, hay muchas amenazas que se ciernen sobre nuestra democracia, pero tenemos fe en la causa y miramos con futuro el optimismo de nuestra patria. Quiero compartirles hoy, después de estas semanas convulsionadas, en las que hemos estado con los miembros de nuestra cúpula militar, pero sobre todo con los señores oficiales, con los soldados y los policías de Colombia recorriendo esta patria. Y lo primero, se ha de destacar la importancia que tiene la colaboración armónica de nuestras fuerzas militares y de policía para haber desbloqueado a Colombia. Cada bloqueo que surgió en las últimas semanas era una amenaza y un atentado contra la democracia, un atentado contra el orden, una amenaza contra la libertad de nuestro país. Que quede bien claro, acompañamos y garantizamos el derecho constitucional a la manifestación pacífica, pero somos contundentes en contra de los violentos y en la defensa de los derechos de quienes no se han manifestado y no han marchado. Colombia enaltece su democracia cuando garantiza la disciplina y cuando garantiza el orden. Los bloqueos que generan grandes afectaciones a los derechos como la vida, la salud, el trabajo, entre otros, no son consagrados en la Constitución como un derecho, por el contrario, es un delito. Gracias al apoyo de los soldados de Colombia, se han desbloqueado más de mil vías de Colombia y cada desbloqueo ha sido gracias al trabajo armónico, dedicado, comprometido de nuestros soldados y policías en las carreteras de Colombia. En cada bloqueo se amenazaba la libertad, en cada bloqueo se amenazaban los derechos a la alimentación, a la tranquilidad, a la vida y a la libertad. Por eso hoy aún quedan 17 bloqueos que tenemos el firme propósito de seguir desmantelando en los próximos días para garantizar la libertad de Colombia y nuevamente proteger la democracia. No descansaremos hasta que la libertad, el orden y los derechos de los ciudadanos sean restablecidos. En aquella ciudad como Cali, que se ve afectada por el vandalismo, por el destrozo, por la violencia, seguirán presentes nuestros soldados y nuestros policías hasta que se restaure el orden, la tranquilidad y la seguridad. Una segunda reflexión es que tal vez una de las batallas más grandes que nuestra fuerza pública está librando con éxito es la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones narco-criminales. El narcotráfico es la mayor amenaza a la democracia. Las organizaciones narco-criminales son la mayor amenaza a nuestras futuras generaciones, pero sobre todo a la estabilidad institucional de Colombia. Ayer precisamente, las Naciones Unidas revelaron los resultados de esa labor de nuestros soldados y policías y tenemos que sentirnos orgullosos de lo obtenido. Vamos por la senda correcta. Durante tres años consecutivos, gracias al trabajo abnegado de soldados y policías de Colombia, se ha logrado una reducción de casi el 17% de las hectáreas de cultivos ilícitos después de que han llegado a una cifra de más de 171 mil hectáreas de coca. Cada hectárea de coca que se permite en Colombia es un atentado contra la vida de líderes sociales. Cada hectárea de coca que se siembra en Colombia es permitir que se fortalezca el crimen y las organizaciones que buscan afectar la estabilidad de la democracia. Cada hectárea de coca que se destruye es permitir que los barrios de nuestras ciudades queden libres de ese mal que se lleva la vida y la tranquilidad de las familias y que afecta el futuro de los jóvenes de nuestra patria. Combatir el narcotráfico sin tregua se ha convertido en un imperativo moral, ético y estratégico del presidente Iván Duque y de todos nosotros en el Ministerio de Defensa y por supuesto de la Fuerza Pública. Esa reducción la hemos realizado gracias a un trabajo abnegado y a pesar de las miles de amenazas que surgen con atentados, con azonadas, con minas antipersona que enfrentan nuestros soldados y policías en las regiones más apartadas de Colombia. Pero hemos emprendido esa tarea con una gigantesca cruzada también en incautación, en destrucción de laboratorios de coca, en compromiso con desmantelar las organizaciones narco-criminales como lo son las disidencias de la FARC, la narcotalia, el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos y los Capar. Este último grupo narco-criminal que llegó a su fin en este semestre gracias al trabajo articulado de nuestras fuerzas militares y de policía para poner finalmente a esta organización criminal que afectaba la vida y la tranquilidad en el Bajo Cauca toqueño totalmente neutralizada, garantizando así que uno de esos símbolos del mal desaparezca de la historia de Colombia. Y este mismo semestre hemos emprendido una cruzada fundamental contra el microtráfico, arrebatándole a los jíbaros, arrebatándole a los criminales que buscan afectar a los jóvenes a través de ese vicio, a través de ese negocio del narcotráfico, a esas estructuras criminales y por lo tanto, más bien sembrando esperanza y tranquilidad en las ciudades colombianas. Gracias a ustedes le hemos quitado el espacio a esa criminalidad y seguiremos combatiendo para garantizar la tranquilidad y la seguridad de nuestra democracia. Finalmente, el otro desafío que tenemos que fortalecer es nuestro compromiso irrenunciable con la defensa de los derechos humanos. Tenemos que convertirnos en vigilantes rigurosos de que el respeto a los derechos humanos, a la Constitución y a la ley sea una línea de conducta plena. El apego irrestricto a este compromiso nos hará depositario indiscutible del apoyo y la legitimidad que ya tenemos y necesitamos fortalecer por parte de todos los colombianos. De esa legitimidad que nos da la transparencia del ejercicio con honor de nuestro deber y la fuerza pública. Por supuesto, apreciados coroneles que ascienden hoy en este magno evento y en esta ceremonia, que sean ustedes inspiración para la tropa, que sean ustedes ejemplo de funcionarios y servidores públicos que sirven a la patria, que sean ustedes admirados por su desempeño, por su capacidad operativa, por su don, por su aptitud, por su actitud y sobre todo su compromiso de servicio a la patria. En estos momentos de Colombia, nuestra sociedad espera de sus oficiales el mejor ejemplo. Nuestros jóvenes esperan de ustedes la mejor disposición de servir al país. Nuestra sociedad espera y necesita en las juventudes inspiración de funcionarios que demuestren su compromiso, su transparencia, su acción y su amor por la bandera. Por supuesto, en esta Colombia, que es una democracia donde la justicia debe ser respetada, nuestras fuerzas militares son garantes de este sistema democrático, de esta seguridad y este compromiso por amor a la patria, y ustedes representan esos valores y su ascenso. Reconoce esa trayectoria de servicio a la patria. A ustedes, felicitaciones. A sus familias, felicitaciones. Nos sentimos honrados de tenerlos ustedes hoy, prestando en esta nueva posibilidad un servicio a nuestra patria, con amor, con dedicación, con compromiso y con lealtad. ¡Gracias! ¡Gracias!